A continuación, desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, habla la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Quiorisnera. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de San Juan, señor Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, que me lo quieran intervenir. Ya está firme, acá no importa, le vamos a dar asilo político acá en La Rosada. Dios mío, después hablan de federalismo y de instituciones. Bueno, no importa, pequeña digresión para empezar. Bueno, la verdad que nada mejor que en el día del estudiante y en el día de la primavera, qué mejor manera de festejarlo que anunciar más escuelas, más educación, más instrucción pública, en toda la República. Hoy estamos llamando, mañana ya va a salir publicado en todos los diarios, el llamado a licitación de 223 escuelas más en todo el país. Características de estas 223 nuevas escuelas. Conectividad en todas, ya adaptadas para el programa conectarigualdad.com.ar se dan en las 24 jurisdicciones, las 24 jurisdicciones de nuestro país, en un planteo muy federal en serio, muy federal en serio, van a tener escuelas que además van a tener todas características también para discapacidad o capacidades especiales, con eficiencia energética, con lo cual estamos dando también un salto cualitativo en materia de uso racional de la energía. Estas 223 escuelas son parte del tercer programa de más escuelas de 410 escuelas. 940 terminadas, 246 en ejecución, 132 ya en proceso licitatorio y a partir de mañana a licitarse ya 223, que totalizarían 1.541 escuelas, que sumada a la segunda parte de este plan, nos van a hacer superar las 1.700 escuelas construidas en la República Argentina. La semana que viene, no, mejor dicho, el mes que viene, o noviembre tal vez, estaremos inaugurando la escuela número mil. Nunca, nunca en la historia de la Argentina ningún gobierno hizo tantas escuelas y pensar que por ahí algunos que no construyeron más de 20 escuelas en su gestión nos quieren dar lecciones de educación y de instrucción pública. Bueno, cosas que suceden, ya estamos acostumbrados. Algunas van a ser muy especiales. Yo quiero referirme como símbolo de todas, aún en especial, en honor a usted gobernador semi-intervenido, en intentos con tentativa de intervención, diría, en grado de tentativa, en grado de tentativa, en grado de tentativa, la escuela de biología marina en la localidad costera de Caleta Olivia. Una escuela sentida en Santa Cruz y en Caleta como poca. Yo llegué a Santa Cruz en 1976 y ya escuchaba hablar de la escuela de biología marina. Bueno, la escuela de biología marina está en estas 223 escuelas que vamos a licitar a partir de mañana. Y acá viene el mangazo para una empresa muy importante argentina porque queremos hacer en un terreno que esa empresa, que es de explotación petrolera, no sé si hay alguno presente, ahí lo veo, sí, al intendente. Pero ya hay un lugar en el puerto de Caleta Olivia, que dicho sea de paso, puerto de Caleta Olivia, que fue construido durante la gestión del exgobernador Kirchner con fondos provinciales totalmente. Bueno, hay una empresa que tiene un importante terreno que se la vamos a pedir que lo done, con cargo, obviamente, para la construcción de esta escuela marina. Y además que nos done todo la parte de tecnología, todo lo que sea construcción de la escuela y lo que es el mobiliario típico de cualquier escuela, obviamente, el Estado. Y le vamos a pedir a esta empresa, que gana mucha plata y que estamos contentos que gane mucha plata, que es el primer contribuyente de la República Argentina también, ya saben de quién se trata, más o menos van rumbeando, le vamos a pedir que nos done el terreno y que nos done todo lo que es el equipamiento estrictamente tecnológico. Debo reconocer, a fuerza de ser sincera, que el otro día esa misma empresa inauguró un fantástico centro cultural inimaginable en otros tiempos, en una localidad muy importante de nuestra provincia, en Las Heras, una localidad también petrolera. Así que, bueno, estoy segura que van a acceder amablemente a la solicitud de la Presidenta, porque además es un gesto de buena onda y de... Bueno, en fin, queremos que nos donen el terreno y el material tecnológico. La verdad que, además, quiero ponerle un nombre también, Gobernador, que es el nombre de también un ex-YPEFiano, que toda la vida trabajó en YPEF, que fue dirigente sindical, que fue compañero mío de bancada como senador de la provincia, que además ayer en los años 70 estábamos súper enfrentados porque él estaba en un sector y nosotros estábamos en otro, ustedes también estaban en el sector del este, y nosotros con nosotros en contra, o sea, estaban todos juntos de aquel lado y nosotros de este, pero miren lo que es la vida y la historia y lo lindo, ¿no?, de, pese a haber tenido diferencias, poder finalmente encontrarse en la construcción de un país diferente. Quiero ponerle el nombre de Felipe Ludueña, que me acompañó, que me acompañó, yo trabajé mucho para que él fuera senador por la provincia cuando era diputada provincial y se campaña por él, y luego él me acompañó durante mi gestión como senadora y fundamentalmente cuando me echaron del bloque, bueno, que en un gesto de solidaridad también se vino conmigo. Pero no es por eso, es porque realmente siempre estuvo en todos sus proyectos y en todos sus discursos la construcción de esa escuela de biología marina. Así que un homenaje a un hombre que ya no está entre nosotros y que luchó mucho por todo eso. Bueno, ¿cómo podemos hacer todo esto? Tantas escuelas, estuve también inaugurando hace poquito una escuela técnica preciosa en las eras, con toda, creo que una de las imágenes era de ahí con todos los bancos, bueno, para electrónica, para electromecánica, para reparación de automotores, en fin, todo lo que hace necesario en cuanto a mano de obra en esa zona. Ahí estamos, sí, hola, ¿cómo estás? Y también en el día de la fecha.